Chico, chico, chico ¡Woohoo! Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Esta es la escoba que hay que luego limpiar, ¿no? Para eso será. ¡Vamos, vamos! Esta es la escoba que hay que luego limpiar. ¡Vamos! 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 ¡Qué bonita, señores! Esta danza de tarco. Danza costumbrista relacionada, ligada directamente al quehacer ganadero. Para que con la finalidad de que haya mejor producción, mejor reproducción, el aumento de la ganadería. Pero tiene que haber buenos toros y muy buenas vacas, sin lugar a dudas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a disfrutar! ¡Disfrutemos de este! Ahí está nuestro alcalde también. ¡Ya está! ¡Wahoo! ¡Vamos a ver! Ahora sí. Todo su cosa. Todo su cosa. Estamos terminando ya este magno evento ferial que nos ha convocado a nuestras máximas autoridades regionales, incluyendo las palabras de nuestro gobernador regional, que dijo que pronto, pronto se inicia la carretera. ¿Puquiocora, cuora, cuora, pausa, no es cierto, señor director? Claro que sí. Hay que hacer bailar a nuestro director también. A ver, a nuestro director. ¡Ay, ñaño! Ahora, carnavales. ¿Qué es eso? ¿Ah? Jejeje. Bueno, así es la costumbre, señor Ubaldo. Por favor, una pintadita, una mojadita y... ¿Qué más? ¡Wahoo! Chicos, chicos. Vamos, vamos a seguir. Coroneta, Coroneta. ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, agua, agua para... para nuestro cornetero, ¿eh? ¡Ay, ñaño! Caramba, cómo se van sumando nuestros hermanos a esa danza. Ampavich estará presente también porque después se viene Chupi y con esto llegamos, que pasa con nuestro... A ver. Un poquito blando. Eso significa y... ¿Ah? ¡Majú! 壓! ¡Perf! ¡Ihhh! ¡Uhh! ¡Ihhh! ¡Ihh! ¡Ihhh! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ihhh! Está nuestro jueza. ¡Nuestro juez también aprendió de... ¡Sí! ¡Ihhh! 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 ¡Guau! Muy bien, así estamos felices y contentos Esta es la fiesta con la que tenemos que terminar Y sellar con broche de oro Un magno evento ganadero Como el que hemos disfrutado ayer y el día de hoy Amigos, muchas gracias al público querido Que están aquí honrando por su presencia Nuestro director, nuestro consejero Dice que es esto, es una danza Ahí está, vamos a aprender a disfrutar Está haciendo frío, va a chinghala El consejero con ganas Está con ganas también de decir La vaca estará alegre cuando escuchen Aquí hay varios toros Bueno amigos, es una fiesta bien costumbrista de Tarco Añañao, su tía, ¿no? Su tía, su Guajarapuco Yo no sé qué significa esta ramita Vamos a preguntarlo Ahí está nuestro director de la agencia agraria Doctor Fáil, por favor ¿Cómo es? ¿Eh? Dale ahí Ahí, correta, correta Vamos, Richard Ay, 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 ay Linda gente, linda gente Muy bien, muchas gracias hermano de Tarco Muchas gracias Se viene, se viene Chumpi Hace un poquito solamente Para muestra un montón ¿Qué dicen estos jueces? Adiós Más cansado que juzgar ganado A ver, los premios de Laquios Por favor, hay que anunciarlos también A ver, ¿dónde está mi adjunto? Richard, ¿dónde se me escapó Richard? Venga, venga, hay que anunciar más premios Aquí está, muy bien Ahora sí, vienen ya los premios Vienen los premios Ya, ya, muy bien, muy bien Vamos a pedir otro micrófono, por favor Así que ya Gracias Chumpi, Chumpi ¿Dónde está? No va a haber más espacio Ya nos vamos Gracias Tarcos Hermanos del alma Muchas gracias por la acogida Por la buena atención Por la buena comida Y todo ello Sus ganados, ¿no? ¡Gracias!